¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Sandra Jarufe, Chef Pastelera. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy les enseño a hacer mousses de chocolate. Vamos a hacer un postre de dos tipos de mousse, un mousse bicolor. Así que anoten todo. Es fácil, pero anoten todo. Bien chicos, arrancamos con lo que es la base. Ustedes saben, ya les enseñé el mousse de lúcuma, vayan a ver si no lo han visto. La base, utilizo la merma de algún cupcake de chocolate que haya hecho o de mi misma torta de chocolate. La parte que viene, por ejemplo, si te sale pancita, la cortas, la guardas, no te la comas, que te va a servir. Esto, por ejemplo, es un brownie que no me salió tan bien. Entonces ahí lo tengo guardadito y lo utilizo para las bases de mis mousses. Entonces le vamos a poner acá al foch. Recuerden, la receta completa está en la descripción. Igual miren el video, porque yo en el video digo varias cosas. No sé, no se emocionen. Y empezamos a formar una masita con este foch junto con el brownie. Entonces vamos a ir ahí. Mando limpio, obviamente, ¿no? Aplastando bien. Es como cuando hacemos K-Pops, ¿no? ¿Han hecho K-Pops alguna vez? Bueno, si han hecho K-Pops, saben de lo que hablo. Si no, avísenme para subirles un videíto de cómo hacer K-Pops. De repente por acá o de repente un reel. Simplemente formamos una masita, ¿ven? Al toque, ¿ya? Si le cuesta mucho al bizcocho, salió muy seco y te cuesta formar la masita, le puedes poner un poquito de leche. ¿Ya? Y también te funciona. Y la vamos a poner en la base de nuestro molde. La estiramos bien. Llegamos a todo el borde. Lo voy a mover un poquito para que lo puedan ver de cerca. Llegamos a todo el borde. Y una vez que lleguemos a todo el borde, lo llevamos a congelar. ¿Ya? Necesito que esto esté frío para cuando agregue el primer mousse de chocolate que voy a hacer. Bien, chicos, arrancamos con el primer mousse, que es el mousse de chocolate bitter. ¿Ya? Que lo tengo por acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer para esto es hidratar el colapés. No sé qué último video hicimos que también les expliqué eso o fue en la clase, no me acuerdo. Pero ya, en fin, no importa. Por cada gramo de colapés en polvo que tengo aquí le voy a poner 6 de agua. ¿Ya? Entonces simplemente cojo mi agüita, limpia, ojo, no del caño, porque acuérdense que esto ya no se va a cocinar. Y lo mezclo con mi colapés que lo tengo aquí. ¿Ya? Mezclo rapidito. Así. Porque si no se forma grumos. Y lo dejo a un costado que hidrate. ¿Ya? Cuando hidrata, se van a dar cuenta porque se pone durito. Toma consistencia. ¿Ya? Solamente hay que mezclarlo recontra bien. El agua a temperatura ambiente. Y ya está. ¿Ya? Entonces esto lo dejamos a un costado. Por otro lado, lo que voy a hacer acá es un ganache. ¿Ya? Que ya lo conocen, ¿no es cierto? Una técnica de ganache porque tiene más cantidad de chocolate. Entonces, este mousse es súper fácil porque tiene solamente 3 ingredientes. ¿Ya? Tiene el chocolate, el colapés y la crema de leche. Partida en dos partes. La primera parte de la crema de leche la voy a mezclar con mi chocolate. Entonces tengo en este bowl. Utilicen un bowl que puedan poner al microondas. ¿Ya? Es mucho más práctico para derretir. ¿No? Y luego encima le ponemos la crema de leche. Esto lo voy a llevar a derretirse bien, bien, bien. ¿Ya? Y una vez que esté derretido, agregamos el colapés y al final la otra crema de leche. Es al toque. Bien, chicos, derretido esto, ya también derretí mi colapés. Acuérdense, cuando toma consistencia, lo meten al microondas, 30 segundos, se derrite bien. ¿Ya? Y después lo agregan. Y esto lo vamos a agregar a nuestro ganache. Ya mezclamos juntos. Este es tu base, ¿no? Dependiendo del chocolate que utilices, el sabor que vaya a tener tu mousse también, ¿no? Así que si utilizamos un chocolate de mejor calidad, nos va a quedar un mousse más sabroso, ¿no? Con mejor sabor, con mayor saborcito a chocolate. ¿Ya? Lo que pueden hacer también es, si utilizan cobertura, por ejemplo, agregarle un poquito de pasta de cacao. Y eso intensifica, ¿ya? Lo mezclan todos, lo derriten todos juntos. Entonces, una vez que lo tengo así, esto no puede estar caliente porque voy a agregar la crema de leche, ¿ya? Apunten bien porque luego lo mismo vamos a hacer con el de chocolate blanco. Entonces, ya lo voy a hacer más rápido, ¿ya? Entonces, esta base de acá no puede estar caliente porque si no, cuando agregue mi crema de leche, que está batida, ¿no? Se nos va a caer todo y se hace como una sopa, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Dejemos que esté a temperatura ambiente y luego agregamos la crema de leche. La crema de leche, voy a utilizar este, la he batido a punto yogurt. Pico suave, ¿ya? ¿Ven? Cade, forma el pico, pero cae, ¿ya? Entonces, es muy importante eso. No me la batan más porque luego todo tu mousse va a saber a grasa. ¿Ya? Entonces, voy a dejar que esto enfríe un poquito y luego de cerca les enseño cómo ponemos la crema, ¿no? En forma envolvente y de aquí pasa a nuestro molde. Se acuerdan que ya estaba listo con la base, ¿ya? Y luego a congelar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, chicos, resulta que grabamos todo y no tenía el micro, así que se los explico, ¿ya? Una vez que el mousse de chocolate que hicimos hace un ratito, el mousse de chocolate bitter, ya está cuajado en el molde, recién ahí empieza a nacer el mousse de chocolate blanco. ¿Qué tengo acá? Tengo el chocolate blanco, igualito que el mousse de bitter, ¿ya? El chocolate blanco, la primera parte de la crema de leche que es la que tiene menor cantidad y también le he puesto el colapés hidratado, ¿ya? Entonces, todo esto lo voy a disolver. Cuando hablo de colapés hidratado, acuérdense que es el colapés seco, ¿no? El polvo mezclado con agua, lo dejas ahí que tome consistencia y eso se lo he puesto acá para que se disuelvan todos los ingredientes juntos y sea mucho más fácil. Mientras que esto se disuelve en el microondas, ¿ya? Vamos a calentarlo de 20 segundos en 20 segundos, acuérdense, para que no se queme el chocolate, la crema de leche, la segunda parte de la crema de leche, la voy a llevar a batir a punto de yogur. El procedimiento es el mismo, solamente estamos cambiando el tipo de chocolate, ¿ya? Igual les voy enseñando. Bien, chicos, entonces simplemente mezclamos, como les expliqué, la base con la crema de leche batida a punto de yogur. Esto yo lo quiero un poco más suelto, así que no lo he enfriado tanto, para que el mousse quede planito, planito en la parte de arriba, ¿ya? O sea, el postre final, ¿no es cierto? Entonces mezclo bien esto, igual siempre en forma envolvente. Ahí está. Y lo vamos a poner en nuestro aro, que ya tengo acá al costado listo. Ya está, ¿ven? Acá está. Y vamos con esto. Calza perfecto. Este aro mide 22. Ojo, 22 de diámetro. Si lo quieren hacer para moldes más chicos, más grandes, ya tienen que ir probando, ¿ah? Porque yo no lo he hecho en otros moldes, entonces no les puedo decir exacto, ¿ya? Y así, ¿ven cómo queda más planito? Lo llevo a congelar para que cuaje y de ahí ya lo desmoldamos. Bien, ahora sí, momento de la verdad, vamos a sacar este mousse, ¿ya? Ojo, si lo hacen en su casa tienen más tiempo que yo, sáquenlo de un día al otro, ¿ya? Mejor, de un día al otro con más tranquilidad. Esto de acá yo lo acabo de hacer, entonces tengo que hacer malabares con el asunto, pero igual está cojado, ¿ah? Vamos a ponerlo por aquí. Y sopletito, ya saben, si no tienen soplete, con el mismo calor de las manos lo pueden sacar. O un trapito, lo humedecen con agua caliente. Delia, mi sopletito, no te olvides, sopletito. Este, trapito con agua caliente y lo pasan alrededor y así sale solo, ¿ya? Si tienen soplete, le pasan su soplete, que es lo que yo voy a hacer ahorita. Espérense, no queremos que nadie se queme. Acá está. Ya, pasamos el soplete. Suave nomás, porque lo acabo de hacer. Entonces no queremos que se derrita, ¿no? Solo que despegue. Y lo sacamos. Ahora sí. ¡Guau! Miren, pues, qué bonito, ¿ya? Para dejarlo bien prolijo, con una espatulita, le vamos a pasar. Limpiamos este borde que un poco se derritió por el mismo sopletito, ¿no es cierto? Para que nos quede así, perfecto, perfecto. Ya. Y ya estamos, chicos. El postre se decora solo. Lo que voy a hacer es ponerle arriba un poco de ganache. Le pueden ponerle ganache en toda la parte de arriba, si quieren. Le pueden poner un poco de chocolate rallado también, y punto. Líneas de ganache, lo que ustedes quieran. Queda ya de por sí, ya es lindo. Así que, quédense hasta el final. Les voy a dejar tomas de la decoración. Y también de cerca y cómo queda una porción, para que vean que queda perfectito. ¿Ya? No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, de hacerlo, de comentarme si lo hacen, mandenme sus fotitos también, suscribirse también, y dejarme qué otros postres quieren aprender acá en los comentarios. No se vayan, para que vean cómo queda al final. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.